www.perucumbia.pe El portal de la cumbia peruana, ahora con videos en HP. www.perucumbia.pe El portal de la cumbia peruana, ahora con videos en HP. Si antes he llorado solo por tu amor, ahora te olvidé, ya no me acuerdo de ti. Si antes he llorado solo por tu amor, ahora te olvidé, ya no me acuerdo de ti. Corazón, se ganó. Corazón, se ganó. Corazón, se ganó. Yo tan solo quisiera ser Para no sufrir más por amor Para no llorar como la primera vez Para no sufrir más por amor Para no llorar como la primera vez Me amenazas, me amenazas Diciendo que te vas Ha pasado ya tres años ¿A qué hora te vas a ir? Si antes he llorado Solo por amor Ahora te olvidé Ya no me acuerdo de ti Si antes he llorado Solo por tu amor Ahora te olvidé Ya no me acuerdo de ti No soy de tu propiedad No te pertenezco Sigue tu camino No te quiero ver más No soy de tu propiedad No te pertenezco Sigue tu camino No te quiero ver más No te pertenezco No te pertenezco No te pertenezco No te pertenezco Gracias por ver el video.